Regresamos. Mire, otro de los temas de los cuales no podemos quitar el dedo del renglón es el de la plusvalía. Ya el día 26 de diciembre se había aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal esta ley de vivienda, donde en el artículo, si no mal recuerdo, 21 de esa ley, establece el término esta de la plusvalía, que en un momento determinado platicábamos que en 1842, 1844, Carlos Marx, el padre de la filosofía social capitalista, en su obra El Capital, hace un análisis de lo que es la plusvalía y dice que la plusvalía es la utilidad que se obtiene del producto del trabajo, es decir, si una persona trabaja ocho horas para conseguir un pan y solo tuviera que trabajar cuatro horas para conseguir el mismo pan, la plusvalía serían esas cuatro horas de trabajo. Cuando se pretende entender lo que es la plusvalía, se habla en términos de la utilidad que obtiene una persona por su trabajo, y si en la constitución política de la Ciudad de México en un momento determinado se pretendió meter que la plusvalía es patrimonio de la Ciudad de México, imagínense en el problema que nos meten a todos los ciudadanos, no solo se pierde la propiedad privada o el patrimonio de las personas, sino que el trabajo de las personas sería propiedad de la Ciudad de México. Esto fue aprobado en el término de vivienda el día 26 del mes de diciembre del año pasado, hace apenas unos días podríamos decir, y el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, salió inmediatamente a decir que no iba a proceder, que la consejería jurídica de la Ciudad de México iba a solicitar que se echara para atrás, y que esto definitivamente no pasaba, porque los términos de la plusvalía como estaban siendo aplicados para los bienes inmobiliarios, pues simplemente cancelaban el derecho a la propiedad privada de esas personas, y que no iba a proceder. Sin embargo, nos dicen que en la Asamblea Legislativa, pues están caminando en el sentido de que sí proceda. Vamos a platicar, y ya tenemos en la línea el día de hoy, a la diputada Cintia López Castro, ella es diputada constituyente de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional. Diputada, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, es un gusto estar aquí con ustedes. Poniendo en contexto esto de la plusvalía, ¿qué ha pasado? Porque como que nos brincó el estómago, se nos pararon los pelos cuando escuché esto, de que nuevamente están impulsando el aplicar la plusvalía en la Ciudad de México. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es lo que está sucediendo? Pues Eduardo, fui también de las que me brincó el estómago cuando empecé a escuchar estos temas. He sido de las que más se manifestó en contra y muy alertada por lo que sucedió. Sin embargo, pueden estar tranquilos todos su auditorio, de que en la Asamblea Constituyente no habrá ningún tema de este tipo. Esta ya se eliminó totalmente, nunca fue intención de los diputados constituyentes poner en la Constitución y por parte de la Asamblea Legislativa hubo ahí una confusión con el artículo 96 de la ley de vivienda, pero ya se derogó. Así que los capitalinos pueden estar tranquilos, porque de ninguna manera íbamos a permitir que si con mucho esfuerzo podemos comprar nuestra vivienda, el día de mañana nos cobren porque subió el precio. Aquí, diputada Cintia López, el término de la plusvalía lo estaban aplicando, pero de manera muy corta, como si nada más fuera para los inmuebles. Pero yo recuerdo que en el artículo este decía que la plusvalía de un inmueble será parte de la riqueza pública de la Ciudad de México. Hablaban exclusivamente de la plusvalía de los inmuebles. Entonces, ¿esto definitivamente ya no lo van a dejar pasar? ¿Lo van a bloquear completamente ustedes? ¿No van a permitir que se dé? Esta propuesta fue planteada por el PRD y venía en el proyecto del jefe de gobierno. El PRI se manifestó en contra y estaremos, por supuesto, muy atentos a que por nada del mundo se apruebe algún tipo de plusvalía. Ayer estábamos platicando con diputados del PRD precisamente y del Partido Acción Nacional al respecto de que apenas van discutiendo el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México y se pretende que el día 31 de enero, o sea, estamos hablando de 25 días más, esté completamente terminada la Constitución. ¿Tú crees que hay suficiente tiempo para tener una Constitución de esta envergadura en 25 días? Sí, Eduardo, le pido a los ciudadanos que crean en los diputados constituyentes, hemos tenido jornadas larguísimas, empezamos las sesiones a las 11 de la mañana y hemos salido a las 8 y media de la noche y el día de hoy ya se aprobó el artículo 12, estamos por aprobar, me salí del pleno para hacer esta entrevista, estamos por aprobar ya el artículo 13 en su totalidad y empezaremos, se aprobará el día de hoy en lo general el artículo 14. Por supuesto que sí, tengan tranquilidad que el 31 de enero esta Constitución estará terminada, es una Constitución bien pensada, hemos estado en muchas negociaciones, de verdad velando por los capitalinos. Te quiero decir que es una gran responsabilidad la que tenemos y sí felicito el compromiso de todos los grupos parlamentarios porque se está haciendo una Constitución responsable. Fíjate, diputada Cintia López, que el día de ayer platicaba con unos especialistas, constitucionalistas y me planteaban y yo les planteaba también a ellos, ¿cuál es la premura de que esta Constitución quede lista para fin de mes y que se pueda promulgar el día 5 de febrero empatándola con el aniversario de la Constitución Política Mexicana? Es como cuando uno nace un día 31 de diciembre o nace el día de la madre o nace en el cumpleaños de un papá o de una mamá, pues simplemente no es tomado mucho en cuenta ni se le recuerda bien el día de su cumpleaños. La Ciudad de México no se merecería tener una Constitución que naciera un 2 de octubre, donde hace 50 años que se va a cumplir precisamente en el 2018, los jóvenes salieron a las calles para exigir el derecho a la libertad y a la expresión y todos los derechos progresistas que debe tener esta gran ciudad. ¿Por qué esa premura de querer hacerlo antes de fin de mes y poderla empatar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Pues muy atinado su comentario, pues fue un capricho del jefe de gobierno, él fue el que pidió y se cipló en la reforma política en el 122 que estuviera hasta el 31 de enero. Pero ustedes son los diputados constitucionalistas, ¿no? Ustedes fijen la fecha, ¿por qué a la imposición de un jefe de gobierno? Porque, pues bueno, pues ahí nosotros como diputados constituyentes no votamos que día se aprobara, eso ya venía en el 122 como un marco constitucional y nosotros ya no pudimos modificarlo. Pues fue un capricho del jefe de gobierno, coincido contigo, una Constitución tuvo que haber llevado más tiempo, estamos trabajando más esforzadas, te repito que han sido jornadas interminables, hemos trabajado sábado y domingo, hemos estado pues estos tres meses al cien por ciento enfocados en esto y tienes toda la razón, pues parece que lo quiso tener como una bandera el poder sacar la Constitución en poco tiempo, pero por supuesto que fue una decisión irresponsable. Yo pensaría, no se está haciendo sobre las rodillas, porque realmente es mucho, muy poco tiempo y mucha la responsabilidad de dotar a una ciudadanía de más de ocho millones de habitantes, pues de un marco jurídico que nos permita una convivencia realmente sana y que permita crecer adecuadamente a esta comunidad. ¿No sería prudente hacer un planteamiento donde se revisara por qué la necesidad de hacerlo el 5 de febrero? Yo me preguntaría, ¿no? Y los avances, muchas veces, por ejemplo, este artículo 12 que se discutió el día de ayer con respecto a la dignidad y la vida misma, el derecho a la vida que tienen los ciudadanos y también el derecho al bien morir, dice Jesús, con respecto a la propuesta que hizo de reserva de este mismo artículo, yo diría, ¿no sería más prudente darse más tiempo para recapacitar y hacer una mejor Constitución? Tienes toda la razón, pues fue un capricho total del jefe de gobierno en hacer así los tiempos el promulgarla el 5 de febrero y, por supuesto, te repito, fue una decisión irresponsable y además, bueno, pues créeme que nos costó mucho trabajo poder ir haciendo el debate artículo por artículo, han estado todas marchas forzadas, no hubo presupuesto suficiente para que contáramos con los asesores que se requieren para hacer algo de este nivel y coincido plenamente contigo, o sea, tuvo que haber sido mucho más tiempo, por lo menos unos ocho meses, un año de poder ir trabajando esta Constitución, te doy la razón y muchos de los ciudadanos se preguntan, ¿por qué la prisa? Pues el capricho del jefe de gobierno aquí está planteado, sin embargo, bueno, pues ahora es un marco constitucional, no nos queda de otra más que terminar el 31 de enero, pero lo que sí les garantizamos a los capitalinos es que van a tener una Constitución bien hecha, los diputados del PRI estamos cuidando en todo momento, respetar el marco constitucional, que no vaya a haber una, que no acaba en la Corte por las cuestiones anticonstitucionales, y estamos cuidando mucho que vaya de acuerdo a la Constitución Federal, se han incorporado muchas cosas progresistas, liberales, que merece esta ciudad, y créeme que cada artículo lo estamos cuidando muy a fondo para poder entregar una Constitución de calidad. Es fundamental, si no hay vida, pues simplemente no hay Estado, ni hay gobierno, ni hay absolutamente nada, y dentro de estos derechos plenos de la vida, pues están, obviamente, el derecho a bien morir y el derecho al aborto, que pueden tomar en un momento determinado las mujeres la decisión de sí o no. Si me lo permites, diputada Cintia López Castro, me gustaría darle seguimiento a ese tema, y la próxima semana poderte buscar y que nos digas cómo van avanzando. Claro que sí, Eduardo, con todo el gusto aquí estaremos atendiendo a esta invitación, que además nos ayuda mucho que los ciudadanos sepan lo que está pasando en la Asamblea Constituyente, que quiere decir que se está buscando también por relaciones mucho más neutras, que puedan conciliar con las visiones muy de izquierda, y también las visiones muy conservadoras, y el PRI, bueno, pues siempre se ha considerado un partido de centro, de centro-izquierda, y un partido conciliador, por lo que estamos, pues por supuesto que haya derecho a la vida, pero que también nos restrinja el derecho de las mujeres a decidir, pues en el caso del aborto, ¿no? Entonces estamos buscando redacciones que permitan transitar, y que le permitan a la ciudadanía de cualquier ideología, pues tener una constitución con la que se sientan identificados. Aquí estoy a tus órdenes y muy contento de estar contigo. Te agradezco muchísimo por toda la información que nos has dado, y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, Eduardo, hasta luego. Estuvimos platicando con la diputada Cintia López Castro, ella es diputada constituyente, y lo dice, ¿no? Van a marchas forzadas para sacar la constitución el día 31 de enero, van trabajando, dice que a marchas forzadas, pero que van en tiempo y en forma. Y yo diría, ¿por qué no un 2 de octubre? El 2 de octubre no se olvida, dicen, ¿no? ¿Por qué no conmemorar esa fecha de 2 de octubre con el ideal de esta Ciudad de México que fue en su momento para los estudiantes de 1968 luchar por la libertad, por los derechos de todos los ciudadanos, no solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana. Pero se inició aquí, en la Ciudad de México, donde los jóvenes fueron alzar la voz y expusieron su cuerpo, expusieron su integridad física y dieron su vida a muchos de ellos por lograr lo que hoy tenemos, la libertad de expresión, por un lado, y tantas y tantas libertades que se tienen ahora en México. Ojalá hubiera reflexión al respecto y se cambiara la fecha de esta promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué les parece que nos vamos a breves delegacionales? Breves delegacionales Ayer por segundo día consecutivo en la Ciudad de México